Música Pues allá lo que le hagan caso a rumores El Rinaldo es sagrado, imagínate si nosotros hemos procurado pagar puntualmente sin escatimar recursos a los trabajadores pues es lo menos que podemos hacer con justicia El término general... Ya sé por qué lo dice, eran cosas de campaña pero pues nosotros no contestamos ahora ya hay que darle la vuelta a la página